Miren, nosotros tenemos una historia más que interesante y fructífera en nuestra escuela, puesto que hace unos 40 años aproximadamente teníamos 160 alumnos y ahora en este momento tenemos 850. Es una escuela con doble jornada, entre los chicos de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nuestra escuela está emplazada en un predio de 145 hectáreas que cuando estaba entonces el gobernador Reutem abandonó las tierras que eran del ministerio, empezamos a construir, edificar y armar lo que es hoy una empresa educativa pero con altos estándares nacionales e internacionales. En estos momentos estamos recibiendo entre 40 y 50 pasantes de Francia, de Croacia, de Estados Unidos capacitándose acá y tenemos sistemas de producción de alto nivel académico. Por ejemplo, estamos trabajando con trasplante de embriones en raza bovina, inseminación artificial en nuestra área de caballo de paso peruano, inauguramos el 2 de junio los cultivos liabilizados para producir especies a través de la restauración de meristemas. Es decir, es un sistema que traemos de un liceo agrícola de Genet que está al límite con Bélgica de Francia. Estamos en continuo contacto con otros países y en todos los rubros agropecuarios, de jardinería, de agricultura, de ganadería, de agricultura, etc. Y nuestro gran éxito, especialmente en lo que hace a funcionamiento, es que somos autosustentados. En estos momentos estamos con la cosecha de guayabos, por ejemplo, extraordinario. Por lo tanto, hacemos los distintos caminos. El camino de los dulces, el camino de la harina, el camino del pan, el camino de la leche. Y todo lo producimos. Tenemos un tambo de 1.600 litros de leche por día. Elaboramos 5 variedades de quesos, pategras, sardos, saborizados, cremosos. Y bueno, y así con los cerdos. Tenemos una cabaña de porcinos. Producimos y trabajamos los 300 de 5 días al año. Y tenemos un desgranamiento muy poco, porque se reciben anualmente más o menos unos 50, 47, 60 chicos por año en el nivel medico. Y este año, por lo tanto, ha pedido el presidente Macri, que visitó nuestra escuela cuando tuvo su instituto presidencial en enero del 2016. Nos dijo cómo no tienen la sala de tres. Y bueno, este año inauguramos la sala de tres bilingües con un asesoramiento de un instituto de Buenos Aires. Queremos, nosotros tenemos el sexto año, que lo armamos como primer año en la facultad de cualquier carrera agropecuaria. Ya sea biotecnología, ingeniería agronómica, veterinaria. Y nuestro objetivo es que sea un BPS como los franceses. Tener sexto, séptimo y octavo. Lo logramos acá, lo lograremos con institutos o liceos de otros países. Pero nuestro objetivo es que salga un chico técnico práctico en todo lo que en estos momentos falta en los distintos establecimientos rurales. Usted sabe que la maquinaria agrícola, la maquinaria para la, decirle algo, de la ordeñadora, todo es tan sofisticado que se necesita gente capacitada. Bueno, nuestros técnicos queremos que tengan esa capacitación. Por eso viven en el campo y practican y maman el campo y quiten un poco el objetivo.